Hola que tal gente de los hackers pc y de android estamos en un nuevo vídeo así es en el cual mostraremos cómo recuperar los contactos borrados ya sea porque hayan hecho un formateo o porque lo hayan borrado por por descuidar por equivocación por accidente etcétera bien pues vamos a explicar más o menos cómo funciona en este caso todos los celulares tienen ya lo que vendría siendo su propio sistema de backup en este caso samsung huawei etcétera en la sim bueno pues es muy fácil bueno voy a explicar más o menos por ejemplo si yo me voy aquí a samsung y si hemos habilitado desde el principio para que se sincronice todo aparte de eso tenemos a google para que nos haga un backup de todos nuestros contactos bien pues en este caso si yo me voy aquí a samsung cold vemos que aquí en samsung cloud pues aquí vemos que automáticamente se sincronizan lo que vendría siendo los datos del teléfono incluso imágenes pero bueno eso no es lo que nos importa lo que más nos importa pues son los contactos bien pues vamos a irnos a donde están aquí los contactos pues aquí en los contactos no me importa que anoten los números son números desconocidos pues en estos contactos por ejemplo que hayamos borrado por ejemplo vamos a borrar uno que se llame el de mi abuelita por ejemplo vamos a eliminarlo y eliminamos ok pues hemos eliminado entonces como lo vamos a recuperar muy fácil y bueno pues pero antes de terminar de explicar en lo que vendría siendo los contactos cuando nosotros aquí manipulamos los contactos en ajustes en este caso cuando nosotros queremos guardarlo a través de él ahora sí que vendría siendo de la cuenta de samsung cloud o he predeterminado de google si no me entiendes pues con nosotros agregamos un contacto vamos a darle aquí vamos a darle en contactos recientes cuando vamos a agregar un nuevo contacto 55 etcétera vamos a darle en crear contacto y pues aquí seleccionamos por ejemplo nuestra cuenta de google en cualquier cuenta de google nuestra cuenta de microsoft o nuestra cuenta de samsung account en este caso vamos a enfocarnos en google porque si es android nuestro dispositivo pues ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para recuperar ese contacto ya sea que se hayan borrado también de la tarjeta sim tendrá que buscar el backup aquí en samsung cold pero pues ya depende de ti si los has borrado de google en este caso yo siempre lo pongo en google y bien pues ahora sí vamos a la computadora que es lo que tenemos que hacer importante si no de igual manera lo que puedes hacer aquí es irte a google y en google pues este escribir samsung contactos en este caso no voy a usar la computadora porque sería perdida de tiempo una perdón 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 es google contactos 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 y vamos a buscar aquí en google contacts contacts bien pues aquí estamos dentro de la plataforma contactos en este caso pues aquí vemos que siguen nuestros contactos y aquí vemos que no aparece el de mi abuelita es el que hemos borrado anteriormente bien pues vamos a irnos a donde dice vamos a buscar una opción donde dice más en deshacer cambios y hace 10 minutos una hora ayer es una semana etcétera vamos a darle en confirmar en curso y pues vemos que aquí ya me apareció el contacto de mi abuelita aquí vemos que si me voy a través al apartado donde está el teléfono contactos y pues me tendría que aparecer básicamente el de mi abuelita si nada parece pues sería cuestión de volver a sincronizar los todos completamente aquí está mi abuelita entonces bueno pues espero que te haya gustado la verdad a mí me ha pasado una vez cuando formate mi teléfono y estaba tan espantado porque tenía puros números importantes pero bueno espero que te haya gustado dale like suscríbete si no lo has hecho y espero que haberte ayudado hasta la próxima